Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agrocomo, siempre actualizando las informaciones más relevantes del sector. Iniciamos haciendo referencia a una propuesta que hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presidente ruso Vladimir Putin, en la cual se busca salvar el acuerdo del grano del Mar Negro. Veamos. La propuesta de Guterres consiste en levantar las trabas que afectan a las transacciones financieras rusas a través del Banco Agrícola ruso y permitir que el trigo de Ucrania siga transitando sin problemas por el Mar Negro. El acuerdo en su conjunto ha contribuido a reducciones sostenidas de los precios alimentarios globales, afirmó Guterres. La jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo podría viajar a Moscú en los próximos días. La iniciativa consta de dos partes, una para facilitar la salida de cereal ucraniano y otra para hacer lo mismo con el cereal ruso y sobre todo con sus fertilizantes. Pero Rusia se ha quejado desde el primer momento de que la segunda parte no se está cumpliendo. Revisamos informaciones en Paraguay, donde recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó la liberación comercial del trigo transgénico HB4. Se convierte así Paraguay en el décimo país que lo aprueba. El proceso de aprobación del trigo HB4 en Paraguay se inició en 2015, cuando la empresa argentina Bioseres presentó la solicitud ante la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria. El trigo HB4 se caracterizó en profundidad, confirmando su seguridad y equivalencia agronómica, composicional y nutricional con el trigo no transgénico. Esta variedad transgénica confiere tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. Continuamos en Paraguay, puesto que el gremio bananero de ese país convocó una reunión con los productores de Brasil y Bolivia, en la que se busca darle solución a las trabas comerciales impuestas por Argentina. Ampliemos. La economía argentina sufrió una enorme inflación y devaluación de su moneda, lo que obligó a ese país a imponer aranceles para el pago por las importaciones del exterior. Esto ha generado más de 90 días de retrasos en recibir el pago por las frutas enviadas. Y el flete del mismo. Además, Argentina también limitó la cantidad de permisos de bananas importadas para su país, lo que ha reducido las ventas del producto. La situación está afectando directamente a los productores de Brasil, Bolivia y Paraguay. Y en algunos puntos ya está generando una crisis económica. Cabe recordar que Argentina es el mayor consumidor de bananas de la región. En Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, liberaron más de 15 millones de moscas estériles con el objetivo de erradicar la plaga del gusano. Revisemos. Según las autoridades, las moscas fueron liberadas en diversas zonas afectadas. Esta operación incluye evaluación y reforzamiento de los puestos de control de movilización de animales, adquisición de productos larvicidas, de curación de heridas, capacitación a productores y profesionales, entre otras. En días recientes, el ministro de Desarrollo Agropecuario panameño, Augusto Valderrama, firmó la Declaratoria de Estado de Emergencia Zoosanitaria en todo el territorio nacional durante una reunión con autoridades de la Comisión Vinacional encargada y la Administradora Abjunta Asociada del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos. Las fluctuaciones en los precios internacionales del café mantienen atentos a los productores de café en Honduras, quienes destacan que la generación de divisas por las exportaciones del grano aromático serán menores debido a estos vaivenes del mercado. Veamos. El precio internacional del café ha fluctuado constantemente durante el primer semestre del año, llegando a superar en pocas ocasiones los 200 dólares por quintal. Al respecto, el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, Miguel Pong, advirtió que ese gremio ya exportó el 81% de las cosechas esta temporada y destacan que la generación de divisas será mínima. Además, sostienen que el impacto para la próxima cosecha 2023-2024 es preocupante, ya que los niveles actuales en el precio internacional no cubren los costos de producción y procesamiento para la exportación. Agregan que la disminución del precio del café desincentiva la producción y los productores se ven imposibilitados de fertilizar y dar un buen mantenimiento a las fincas, lo que podría provocar una menor producción para el próximo periodo. Finalizamos esta emisión de Noticias del Aero. Les acompañó Karen Interán. Será hasta un próximo contacto. Gracias. 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 Gracias.